Me perdí en algún extraño punto Entre tus lindas caderas, tu manera y tus caricias Y esa forma tan gentil, con la que me haces feliz Te pedí, que si querías ser mi novia Y me arrebataste un beso, fue un momento tan bonito Que no supe que decir, yo te pertenezco a ti Te regalo un pedacito de cielo, de mis labios un te quiero De mis manos las caricias que te van a hacer sentir Lo que yo siento por ti Te regalo mi esencial, todo mi mundo Y aunque les parezca absurdo Nunca me ha encontrado a nadie Que se te asemeje a ti Y eres diez en tu perfil Te regalo de corazón, solo a ti Te pedí, que si querías ser mi novia Y me arrebataste un beso, fue un momento tan bonito Que no supe que decir, yo te pertenezco a ti Te regalo un pedacito de cielo, de mis labios un te quiero De mis manos las caricias que te van a hacer sentir Lo que yo siento por ti Te regalo mi esencial, todo mi mundo Y aunque les parezca absurdo Nunca me ha encontrado a nadie Y se te asemeje a ti Y eres diez en tu perfil Te regalo de corazón, solo a ti Y te asemeje a ti